Mi placer saludar aquí en Radio Nacional Esquel, sobre todo por, como decimos siempre, hay veces que, como lo hace Sebastián en este caso, es caminar hasta la radio, venirse hasta la radio, tomarse un tiempo del laburo, del trabajo que están haciendo para compartir un ratito con nosotros y de ahí hacia todo el mundo. Sebastián Piñero es el bisnieto del ingeniero Bruno J. Tomáe, como lo hemos charlado en varias ocasiones, hasta con Jorge Oriola, que no sé si estará escuchando en este momento Jorge Oriola, encargado de la obra ramal La Trochita, ingeniero Giacobazzi y Esquel, entre 1934 y 1945. Está llevando adelante una muestra de fotos aquí precisamente en la estación del viejo Expreso Patagónico y le agradecemos a Sebastián que esté con nosotros aquí en Radio Nacional Esquel. Gracias, Evo, por venir. No, no, contraigo, un gusto. Gracias a ustedes por invitarme. Es un gusto estar en la ciudad de Esquel haciendo esta muestra fotográfica en el hall central de la estación que se dieron el espacio, así que también muy agradecido a Miguel Sepúlveda, que es el coordinador gerente de La Trochita. La muestra, bueno, va a estar disponible desde hoy hasta el día domingo. Estamos con poco tiempo, pero bueno, la muestra es un poco lo que mis abuelos fotografió en el momento de la obra. Así que ahí tienen, desde los campamentos hasta la construcción del puente sobre Río Chico y el túnel sobre Río Chico, que fueron obras de él, en su momento, el puente más largo de Sudamérica, en un solo tramo. Pará, 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 este dato no lo tenía. ¿El puente más largo de Sudamérica? En Sudamérica en su momento, en un solo tramo. Increíble. ¿Y acá en la Patagonia? En la Patagonia y además fue una obra comentada en el ámbito internacional y nacional también, así que sí, está todo retratado ahí. ¿Cómo llegás a...? Obviamente hay una relación de parentesco, pero todos o todas tenemos parientes de algún otro modo. Obviamente está linkeado a una obra que trasciende las fronteras de la Argentina, ¿no? Pero ¿cómo llegás a involucrarte de esta manera con tanta fuerza en la... Mirá, es... Siempre mi abuela nos hablaba del tren y siempre mi abuela quería a alguien de la familia que se encargara de difundir la historia de mi bisabuelo, porque te imaginas que en ese momento no existía internet, no habían fotos, no había nada. Simplemente estaban los testimonios del mismo pueblo del Maitén, donde él vivió durante los 11 años la obra. Y como mucha de esa gente ya, lamentablemente, se fue yendo, no había alguien en particular que contara dónde había vivido mi bisabuelo, qué había ido, qué había hecho mi bisabuelo, la vida y obra de él, la geografía, ni nada. Entonces fue un poco... Yo me acerqué a mi abuela, le dije, bueno, yo prometo encargarme de este tema, aparte yo soy enamorado del sur, el sur digo que siempre es mi lugar. Le comentamos a la gente que vivís en el capital, ¿no? Vivo en Capital Federal, ya estuve varias veces en Esquel, varias veces en el Maitén también, y bueno, estuve participando también de Expo Patagonia, por allá por el año 2009, 2010 y 2011. Hice un documental de la Trochita, también, que estuve exponiendo en el stand de Chubut, en su momento, y siempre estuve involucrado, hice exposiciones en la Universidad de La Matanza, en Buenos Aires, en el año 2010. Junto con Sergio Cepiurca, en el año 2010 hicimos una exposición en el Centro Milipal, acá en Esquel. Así que, bueno, siempre involucrado con este tema, y yo dije que hasta que no cumpla todos mis objetivos, esto no va a terminar. Así que queda mucho para hacer todavía. Estás hablando de objetivos, ¿no? Documentales, bastantes cosas. Pero, por ejemplo, el tren, como objeto también, dispara para muchísimas cosas, ¿no? Calculo que tenés una mirada de diferentes lugares. Soy un aficionado de los ferrocarriles, ¿no? O sea, que esto viene de familia. Y bueno, tengo ese propósito de seguir un documental que vengo haciendo hace años, y bueno, voy un poco a retratar y a juntar más material, hablar más con los ferroviarios, involucrarme más con la gente, que eso es un poco el propósito. Y bueno, que esto se conozca a nivel internacional también. Tengo a nacer algo con Sergio Cepiurca, quien en su último libro me nombró. Yo expuse muchas fotografías y di muchas fotografías para ese libro. Esa es una división del libro de él. Así que, bueno, esto es el principio. Perdón, ahí, Cecil, le quiero hacer una pregunta más con respecto a esto. ¿Cómo haces el trabajo de investigación? ¿Vas linkeando datos que te van dando, uno de boca en boca, vas buscando bibliografía? Estuve juntando muchísimos material bibliográfico, leyendo muchísimos libros al respecto de diferentes autores. ¿Y seguís encontrando? Bueno, seguís encontrando. Sigo encontrando información. Sigo hablando con gente y sacando datos que prácticamente no están plasmados en ningún libro, lo cual es muy interesante. Como, por ejemplo... No vivemos giles. No vivemos giles. Exacto. Cómo se construyó el puente sobre el río Chico, quién lo abulonó. Hasta ese dato tenés. Ese tipo de datos ya los tengo en mis manos. Tenemos, bueno, muchos datos que va saliendo de la misma gente, ¿no? Y hay alguien todavía que existe en la actualidad, que vive en Puerto Madryn, se llama Ángela Comaso, que quizás también esté escuchando, quien fue testimonio de conocer a mi bisabuelo en su época. A mí bisabuelo, no solamente a mi bisabuelo, sino a mis abuelos también, porque tanto mi abuelo como el hermano trabajaron para mi bisabuelo durante toda la obra. Y se conocieron con mi abuela y con la hermana y se casaron. Ambos hermanos con ambas hermanas. Tremenda historia de vida. Y ellos vivieron también durante los 11 años de la obra en el Maitán. Hago una pregunta saliendo de lo estrictamente documental, ¿no? De los documentos. Vos decís, sos un aficionado al tema de los ferrocarriles, a los ferroviarios, al tema que está relacionado a los trenes. Esa afición a veces se transforma en diferentes cuestiones, ¿no? Que no podés evitar cuando vas a un lugar, ya sea el tren, el trochita, o cualquier otro tren, que inmediatamente te pone a ver lo que circula alrededor, la gente que vea, el universo alrededor del tren, ¿no? Es un sentimiento y hace un año y medio que aproximadamente estamos con un amigo recorriendo toda la provincia de Buenos Aires, todas las estaciones del ferrocarril. Estamos documentando absolutamente todo. Y el propósito nuestro es seguir para el sur, documentando en el sur. Así que estamos con esto, con todo. Pará, ¿estás documentando para hacer un material audiovisual o...? Material audiovisual también. Mira. Sí, sí, sí. Sobre los ferrocarriles de la provincia de Buenos Aires, el estado de los ferrocarriles, cómo quedaron las estaciones. Estamos documentando todo. A partir de cuándo, no te voy a situar históricamente eso, pero a partir de cuándo comienza la Argentina, más o menos, o aproximadamente, cuándo empieza a tener potencia, o empieza a incorporar dentro del estado nacional las vías del ferrocarril como elemento de comunicación entre los... Eso fue alrededor, si no me equivoco, del año 1912. Por ahí. Por ahí, que fue la ley de fomento de ferrocarriles. Más o menos en ese año. Más o menos por ese año. Hoy quedan pocos ramales en la Argentina. Total, total. Estamos conversando con Sebastián Piñero, que está con una muestra ahí en el Viejo Expreso Patagónico. Pueden ir a verlo, va a estar hasta el domingo, si mal no recuerdo. Exactamente. Tiene una historia de vida ligada precisamente a la historia propia de lo que es el Viejo Expreso Patagónico, la trochita, y sobre la creación del ramal, ¿no? Entre 1934 y 1945. Yo no puedo evitar, Sebastián, también preguntarte si, más allá de lo que está documentado, en las charlas que tuviste, por ejemplo, con esta señora de madre en que nos hablaste, algunas anécdotas o que te hayan contado ciertos, o cierta semblanza de tu bisabuelo. Mira, sí, mi bisabuelo era un tipo, la verdad, que muy sociable. Le gustaba reunirse y le gustaba reunirse con los ferroviarios en sí. Ah, mirá. Sentido de pertenencia tenía, ¿no? Tenía mucho sentido de pertenencia. Un aficionado a la fotografía. También, mirá. También está plasmado todo el material en esos álbums que yo tengo. Si no fuera por él, ser aficionado a la fotografía, hoy no estaríamos teniendo este tipo de documentación. Así que, y a raíz de esto, bueno, todas esas fotografías que van a ver son fotografías que no se vieron nunca en ningún lado. Tengo más de 400 fotos digitalizadas, de las cuales hoy se están mostrando unas 50 personas. Impresionante, impresionante. Y ese material, obviamente, tenés reservado, que va a ser parte de lo que estás trabajando también. Exactamente, también seguí para la parte de archivo de la ciudad de Esquel. Estoy siguiendo fotografías para que ellos tengan. No solamente del ferrocarril, sino también de la ciudad de Esquel, porque también tengo la ciudad de Esquel. ¿También tomada por tu bisabuelo? También tomada por mi bisabuelo. Así que, un archivo biográfico enorme. Tremendo. Enorme. Ahí hablabas, bueno, que te comentaban del carácter social y sobre todo de pertenencia que tenía tu bisabuelo con los ferroviarios, etc. Sí, hay una escuela que se llama Escuela Número 22, en el Maitén, que no fue una escuela fundada por él, sino que fue una escuela que le dieron el nombre de él, porque él fue el presidente de la cooperadora de una escuela que se llama 147. Esa escuela desapareció y luego de esa escuela, en 1963, se crea la escuela número 22, que lleva hoy actualmente el nombre de bisabuelo. Qué grande, qué grande. Una cuestión que tiene que ver con documentar, y en este caso los trenes, es... Yo me imagino que por un lado ves alguna cuestión como el Trochita, que tiene su auge, a veces ha tenido por ahí su decaimiento por cuestiones económicas del país, como cualquier otra cuestión económica. O sea, ¿cómo lo sentís vos cuando lo ves a esto? Que por ahí hay veces que están arriba y por ahí hay veces que vienen en picada o están descuidados. ¿Cómo lo sentís vos personalmente? Personalmente, primero que haya tomado la provincia en el año 93, la provincia de Chubut, haya decidido seguir adelante con el tren, es algo enorme para mí. Y que se vea en la actualidad todavía las locomotoras de 1922 funcionando, tanto las Baldwin como las Henschel, y que los ferrohieros sigan en el Maitén también fabricando artesanalmente todas estas piezas del tren, porque ya no quedan piezas, sino que son fabricadas artesanalmente en los talleres. Entonces, esto es único en el mundo, hubieron contingentes de japoneses, ingleses, hasta han llorado enfrente a la trochita, porque no podían creer lo que estaban viendo. Un tren de estos, internacionalmente, es un tren que estaría en un museo. Tal cual, y acá funciona y se fabrican piezas. Y acá funciona y se fabrican piezas, así que increíble. Es un sentimiento enorme, que siento que no... Más allá de que lo haya construido mi bisabuelo todo el ramal, mi bisabuelo también estuvo involucrado en la compra en el año 45 de otras locomotoras para el ramal. Por eso él no estuvo en la llegada del tren a Esquel, sino que lo representaron mis abuelos en el acto. Él estuvo comprando con locomotoras Baldwin de trocha de 1,67, o sea, entre Riel, para otros ramales de la Argentina. ¿Gestionaba todas estas compras? Gestionando, supervisando y probando las locomotoras en Pensilvania, Estados Unidos. El previo... Perdón, porque ya me voy a seguir charlando. Disculpame, me reinteresa toda esta historia. ¿Él previamente fue su primer oficio ingresando a lo que tiene que ver con los ferroviarios? ¿O se dedicaba a otra cuestión e ingresa después al tema de los ferroviarios? Esael era ingeniero civil, recibió en la Universidad de Buenos Aires, nació en 1897, y en su momento le designaron la obra del ferrocarril porque era uno de los ingenieros más importantes que había en el país. En la Argentina. Era uno de los únicos capacitados en ese momento como para desarrollar toda esta obra, en su totalidad. A parte de que imaginaste, yo digo, trasladarse a esa época. Ahora tenés medios de comunicación, tenés elementos tecnológicos instantáneamente para resolver determinadas cuestiones con distancia, tiempo, etc. Hay que trasladarse a ese lugar. Acaba de destacar que en esa época había muchos impedimentos que, bueno, no había comunicaciones como hay hoy, el clima era tremendo, la gente allí dormía en cuevas. Está hablando literalmente en cuevas. Literalmente en cuevas, la gente que estaba construyendo los terraplenes, las vías y todo, porque no tendían dónde dormir, dormían en carpas, había campanitos que había en carpas, literales. Imaginemos a este paisaje con viento, con todo lo que sea, en carpas. Imaginemos a este paisaje con viento, y además habían de todas las nacionalidades, había así por haber. Perdón, perdón, no me acordaba este dato. Participan en la construcción del ramal también, no solamente argentinos, argentinas, sino que de diferentes nacionalidades. Polavos, polacos, griegos, de todas las nacionalidades que se te ocurran. ¿Por la mano de obra o por la mano calificada o el conocimiento del ramal? En ese momento, la trochita surge, ¿por qué? Porque era una trocha económica que se usaba en la Segunda Guerra Mundial. Y en Alemania, la Henschel decide vender a la Argentina esas locomotoras. Primero, la Argentina compra esas locomotoras por el valor que tenían. Eran locomotoras baratas. Y acá se necesitaba un ramal relativamente corto en cuanto a kilómetros para comunicar, digamos, todo lo que eran las estancias de los ingleses, como las estancias de los Benetton, que en esa actualidad no se llamaba Benetton. Y también transportar ganadería, que fue en los inicios de la trochita. Ese es el inicio comercial del para transportar. El inicio de la trochita es para transportar lana, todo lo que se cosechaba en ese momento. Y después transporte de pasajeros ya a partir de los años 51, 52. Pero inicialmente, el génesis del trochita tiene que ver con el comercio y el traslado de estos objetos o esta mercadería, ¿no? Exactamente, entre las estaciones de los mismos ingleses que vivían en el ferrocarril, sí. ¿Tuviste oportunidad, Sebastián, de conocer, bueno, obviamente estás hablando de los de Buenos Aires, ¿no? ¿Tuviste oportunidad de conocer en otros lugares así para ver cómo está la situación de nuestro tránsito del trochita? Estuve en Salta, estuve en el tren justamente de las nubes, tuve la posibilidad de ser hasta, digamos... O sea, ya te podemos llamar el trenólogo, ¿no? Más o menos. Sí, directamente. Estuve, fui hasta el puente famoso del tren. Después estuve en Mendoza, recorriendo también todas las vías del tren Transandino. Increíble obra también. O sea que estuve en varios ferrocarriles en el sur, no estuve en el tren de Ushuaia, pero ese que me falta. Pero ya vas a estar ahí. Ya voy a estar ahí. Nombraba los objetivos que te faltaban, ¿no? ¿Te acompaña, vos decís una persona trabajando en esto? Tengo un amigo que es aficionado de los trenes, es aficionado de la fotografía, y me está acompañando en lo que es la documentación de, sí, de todos los ramales del, en principio, Buenos Aires. Si querés nombrarlo no hay ningún problema, ¿eh? Se llama Eduardo Opasso, es un íntimo amigo mío, que, bueno, nos vamos a todos lados con él. Encaramos viajes a donde surjan, previamente averiguamos del lugar, de la cantidad de habitantes, que más o menos es el año en que quedó abandonado, que, bueno, fue la época de los noventas aproximadamente. No, qué raro que haya pasado, lamentablemente. Lamentablemente, ramal que para, ramal que cierra, ¿no? Qué exacto. Así fue, y el estado de las estaciones, lamentablemente, es deplorable, es una lástima, porque aparte de las construcciones que se hacían en esa época, las estaciones que había en esa época, la cantidad de kilómetros que había en la Argentina y solamente en la ciudad de Buenos Aires. Pero aparte de algo, mirá, justo me viene a la cabeza un tema, el ferroviario de Jairo, si mal no recuerdo, que también se llama, creo que el disco así, es literalmente, no me ha tocado estar, ir por cuestiones de familiaridad a Buenos Aires, ir a algunos pueblos también, y se vive concretamente donde han quedado los pueblos fantasmas, donde antes vivía la, en plenitud de un pueblo, ¿no? Donde había trenes, donde había trenes, se creaban pueblos y había vida en ese lugar. Y siempre digo, ¿no?, que mucha gente eso no lo sabe, el tren era vapor, en los comienzos. Entonces, habían estaciones cada 25 o 40 kilómetros. Como de acá a Trevely, estación. Exacto, el hecho de tener que cargar agua, tan seguido, había pueblos cada 25 o 40 kilómetros. Entonces, hoy está lleno de estaciones, apiaderos, etc., en toda la Argentina. ¿Qué es lo más raro y extraño que viste en tus recorridos por diferentes ferrocarriles argentinos? Bueno, en la parte de Mendoza, lo que se llaman cobertizos, que es donde el tren paraba cuando había nevadas muy grandes y no podía seguir. Digamos, cobertizos se llamaba galpones muy grandes, donde el tren paraba y ahí habían galpones con chapa donde lo cubrían. Eso me llamó la atención porque aparte estaban hechos de madera y todavía en la actualidad esos galpones siguen en pie. Siguen en pie todavía, ¿no? En las cuevas en Mendoza están los galpones donde se hacían mantenimiento y todavía todo eso sigue en pie. Qué bueno, ojalá que se mantenga, se siga manteniendo. La construcción de esa época era realmente buena como para que siga en pie después de tantos años. De hecho, te debe haber pasado a conocer en diferentes lugares hasta aquí las casas que están todavía de los ferroviarios, ¿no? Y siguen firmes. Me llamó mucha atención y no solamente acá, sino que también en la provincia de Buenos Aires hay muchas casas armadas con durmientes. Con durmientes, qué lindo, qué lindo. Cuando estuve acá, estuve en la estación Fiesta de Alancao, para el lado de Río Negro, que está dentro de una estancia que Jorge Oriola, justamente... Ojalá que esté escuchando, Jorge, en este momento, le mandamos un abrazo. Y el gran amigo me llevó a todas estas estaciones, conocimos muchísimas estaciones, al puente, gracias a él conocí el puente también de Río Chico y el túnel. Y Fitalancao me llamó mucho la atención porque era una estación donde había una escuela, dos vagones de correo y la estación de durmientes prácticamente estaba por la mitad. Es decir, que la gente empezó a sacar ese material por el invierno para hacer los fuegos, para calentar casas, etc. Y también fueron sacando parte de esas estaciones los durmientes porque necesitaban durmientes para el ferrocarril y ya no se conseguían de la trocha de 0.75. Entonces hay una historia detrás de eso también. ¿Hay algún momento de tu día que no pensás en trenes? Realmente, siempre estoy aderiguando de nuevos lugares para ir. Y esto de la trochita, bueno, estoy abrigando cada vez más porque mucha gente, ¿no? Lita Comaso, Ángela Comaso, quien conoce a mi bisabuelo que vive actualmente en Madrid, que tiene 86 años. Ella fue la que me impulsó un poco a seguir con esto. Yo la conocí a ella hace unos seis meses aproximadamente. Ella fue la que impulsó la creación del busto de mi bisabuelo en la estación de Maistén y esa obra se realizó y fue un sueño para mí. Y bueno, charlando con ella, ella también es una aficionada de la trochita y bueno, es la única que vive hoy en la actualidad y es un testimonio de la trochita. No sabés las cosas y las anécdotas que me ha comentado. Si tirás una para compartir antes de finalizar, una que quieras compartir, más allá de que no queremos spoilear todo el trabajo que vas a plasmar seguramente audiovisualmente. ¿Qué te puedo decir de las anécdotas? Me contó tantas que... Claro, deben ser miles también, aparte, ¿no? Deben serme la cabeza. Bueno, mi bisabuelo le regaló a su tío una alcancía de madera en su momento que estando en el Maitén, se llamaba Cacho Comaso, que lamentablemente murió, me acercó a esa alcancía y me dijo, esta alcancía me la regaló tu bisabuelo. Y yo no podía creer. Y esto fue por medio... En ese momento yo a Ángela Comaso no la conocía, sino que la conocí muchísimo tiempo después. Y cuando me alcanzó la alcancía, yo no podía creer lo que estaba viendo. Él era... Cacho Comaso era muy chico cuando esa alcancía se la regaló él. Y así, como esa anécdota... No, tremendo. Hay un montón. Todavía la alcancía está. Mi bisabuelo fundó la escuela número 149 a raíz de que él quería una educación para los ferroviarios. En su momento no había nada, no había ningún lugar. Y él se encargó personalmente de que los hijos de los ferroviarios, como comentábamos antes, de todas las nacionalidades, tuvieran una educación. ¡Qué barro! ¡Qué historia tremenda de vida! ¡Infernal, eh! ¡Qué bueno! Sebastián, estamos llegando al final de la charla. Te tendría todo el programa aquí para conversar. Luego de lo que va a ser la muestra, obviamente, te vas junto con la muestra fotográfica, ¿hacia algún otro lugar para poder plasmarla, para poder compartirla? La verdad es que Foica fue destinada a Skellen Maitén, pensaba ir a Ingeniero Giacobassi, pero lamentablemente no pude por el tiempo, por los tiempos cortos que tenía. Me hizo gustado hacer esa muestra en Giacobassi, de hecho estuve en contacto con gente de Ingeniero Giacobassi como para hacerla allá. Pero se me posibilitó un poco el transporte. Al no estar con móvil, es un poco difícil llegar hasta allá. Hasta Ingeniero Giacobassi. Así que la próxima muestra es Ingeniero Giacobassi. Muy pronto, porque como Skell festeja los 100 años el 20 de noviembre, acá en la localidad, quizás me acerca de vuelta. Así es que él. Y ahí quizás me acerca a Giacobassi a hacer esta muestra que quedo pendiente. Y ahí en la próxima que te acercas a Skell, ahí Jorge Oriola se tiene que hacer un guiso carrero patagónico, así directamente. Sebastián, te agradezco muchísimo por tu tiempo, amabilidad y te felicito por el laburo que estás haciendo. Y todo lo que podamos ayudar y aportar desde acá, desde Skell, como toda la gente, bienvenido sea. Bárbaro, muchas gracias a ustedes. Recuerden, aquellos que están escuchando pueden acercarse aquí hasta el Trochita a ver la muestra fotográfica de Sebastián Piñero, que es bisnieto del ingeniero Bruno Tomé. ¿Tomé está bien pronunciado? Bruno Tomé. Tomé, perdón, Tomé. Encargado de la obra del ramal La Trochita del ingeniero Giacobassi. Es que él, 1934 a 1945. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.